Un hombre que fue encontrado golpeado en diferentes partes del cuerpo fue trasladado hacia el Centro de Desarrollo Vecinal CDB en Valledupar. Según las autoridades, el hombre fue hallado en una vía principal de esta ciudad, por lo que la policía lo recogió y llevó al Centro de Salud en mención, pero por la gravedad de las lesiones fue remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde aún permanece. Se esperan entonces que sus familiares lleguen a identificarlo para que además aporten datos de lo que pudo haber ocurrido.